¿El jean de BTS estará en los Juegos Olímpicos? Recientemente se anunció que se estrenará un programa de televisión donde él participará, pero también se anunció que podría ser una primera aparición oficial como BTS para un evento único. El grupo ha estado en sedes como la ONU, la Casa Blanca y la apertura del Mundial de FIFA. Ahora será su turno de representar a Corea. A través de los medios coreanos se anunció que jean estará en los Juegos Olímpicos de París 2024 como parte del recorrido de la antorcha, pues será uno de los portadores y relevistas durante el recorrido de la misma antes de la inauguración que se llevará a cabo el 27 de julio. De acuerdo con Dispatch, jean de BTS fue elegido como portador de la antorcha olímpica por los organizadores y patrocinadores y se espera que viaje a París, Francia muy pronto, aunque se desconoce el día y el lugar exactos donde los fans podrán seguir su recorrido. La antorcha fue encendida hace un mes en Grecia y llegó a Francia, donde serán los Juegos Olímpicos y recorrerá al menos 400 puntos antes de llegar a encender el pebetero en la ceremonia de inauguración el 27 de julio. Jean de BTS representará a Corea, pero no se ha confirmado la noticia por parte de la agencia y no se sabe si solo será un relevista o será parte del recorrido el día del inicio de las competencias. ¿Y Camille, la chica que estuvo con Jimin? No es hasta días o meses después de que se revelara que BTS estuvo de visita en algún lugar. En el caso de V cuando vino a México, los fans respetaron en todo momento su privacidad y ubicación del público en redes sociales. Cuando él ya no estaba en el país, sin embargo en el caso de Jimin un video se hizo viral durante sus vacaciones en París, pues despertó los celos de algunas fans, mientras que otras envidiaron la afortunada que lo conoció. Durante las primeras vacaciones, BTS decidió tomar a lo largo de su carrera algunos integrantes, vacaciones como Jimin. El cantante visitó París junto a un amigo, pero en el video de redes sociales se puede ver al cantante en una especie de club nocturno donde conoció a unas chicas. Además, Jimin estuvo con una chica llamada Emily y Camille. Una de ellas fue grabada junto al cantante mientras jugaba en una mesa. Aunque algunas negaron que se tratara del idol, otras lo reconocieron de inmediato y aseguraron que como cualquier chico en sus 20s, tiene derecho a divertirse. La historia que compartió Camille, que logró estar junto a Jimin, despertó la emoción de todas, pues la chica reveló que el idol llegó al lugar con uno de sus amigos y lo reconoció por accidente. Comenzaron a hablar en coreano y fue así como se unió a ellas en algún momento de la noche para disfrutar de la fiesta, pero nadie perturbó su privacidad ni lo reconocieron. Algunas fans criticaron a Camille y a sus amigas, pues creyeron que acosaron a Jimin de BTS durante sus vacaciones y supuestamente el video fue publicado sin su consentimiento. Esto dijeron algunas, no yo, pero ¿tú qué opinas? Y VIP regresa con cuatro miembros. El 2 de julio, MA Entertainment confirmó que los exmiembros de VIP, Ban Jong-uk, Jung Dae-jung y Moon Jong-uk regresarán como equipo en agosto. Los cuatro miembros están revelando su proceso de regreso a través de videos detrás de cámaras en el canal oficial de YouTube de la agencia, revelando sus discusiones sobre el concepto de su próximo álbum y las reuniones de producción. Los cuatro participaron en un desafío de baile para la canción principal del segundo álbum de Moon Jong-uk, XOX, demostrando su perdurable trabajo en equipo. Después del desafío de baile y el video detrás de cámara, los fans esperan con entusiasmo el nuevo viaje del cuarteto juntos. Y Ye-jun habla sobre encuentros impactantes con fans hacen intrusivas. El 1 de junio, en el programa culto show de SBS Power FM, el DJ Kim Tae-ju mencionó la canción Don't y preguntó si muchos fans habían invadido su dormitorio. Kim Ye-jun respondió, Hubo demasiados incidentes en los que las hacen irrumpieron en el dormitorio. Incluso vinieron a mi casa. Relató un incidente particularmente perturbador. Una noche soñé que una mujer me besaba. Parecía demasiado real para ser un sueño. Cuando abrí los ojos, una mujer estaba de pie junto a mí y con el pelo cubriéndole la cara. Excepto los ojos. Ye-jun continuó, Me di cuenta que no era un sueño. Un fans hacen había entrado en mi casa. Fue aterrador. Por favor, no hagas esas cosas. Anteriormente, había compartido experiencias similares en una transmisión de YouTube el 27 de junio, donde dijo, Recordemos también la vez en la que una fan se metió a su cuarto y hizo otras cosas que ya se imaginarán. ¿Pero tú qué opinas? Y una idol fue acosada por sus miembros y recibe una dulce venganza. En 2019, Onodela Popuko, de Asterisk East, se volvió viral en Japón después de que se publicara un video de ella insultando a sus compañeras. Se la vio interrumpiendo su presentación con ropa de calle antes de anunciar su salida del grupo. Levantó el dedo medio mientras contaba el acoso que enfrentó tras bastidores. Soy Onodela Popuko y hoy es mi último día con este grupo. Soy una adulta y no quiero involucrarme en este tipo de comportamientos. Experimenté cosas así en la escuela secundaria. Verlos aquí es espantoso. Fue solo una semana, pero disfruté ser una idol gracias a todos. En 2021, Onodela reaccionó a su video viral y estaba lista para compartir lo que había estado haciendo en la vida desde que dejó el grupo. Este video se volvió viral en TikTok y la gente me ha dicho, no dejes que este sea el momento culminante de tu vida. Eso siempre está en mi mente. Así que les cuento lo que he estado haciendo. No hace falta decir que ahora es mucho más feliz y tiene más éxito que nunca como idol. La ex-idol se convirtió en una estudiante destacada y empleada de un fondo de cobertura después de su paso por el mundo del espectáculo. Asistió a la Universidad de Guaseda, una de las mejores de Japón, antes de pasar a la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California, Berkeley. Ella todavía publica fotos de ella misma en su cuenta de Instagram y habla con sus fans en ex sobre temas como su graduación, que fue noticia. Al comentar sobre esto último, reveló que sus padres aún no tienen idea sobre su pasado como idol. Realmente quiero mostrar a mis padres, pero no quería preocupar sobre mis actividades de idol. Así que todavía no he dicho nada. Qué raro que tus padres no sepan que eres idol, ¿verdad? Y las agencias de Kim So Hyun y Kim Ji Won responden las acusaciones del Lovestagram. El 2 de junio, Kim So Hyun y Kim Ji Won volvieron a verse envueltos en acusaciones de noviazgo después de que se publicara un Lovestagram que se hizo viral. Los internautas afirmaron que las fotos eran del Lovestagram entre él y Kim Ji Won debido a su sorprendente parecido con las fotos subidas por la actriz. A pesar de las acusaciones, las agencias de ambos actores han guardado silencio. Según Sports Donga, la compañía ha declarado que no responderá a los rumores cada vez que se reaviven. Respecto a esto, la agencia de Kim So Hyun, Golden Medalist, y la agencia de Kim Ji Won, Hysium Studio, han declarado que no responderán a cada rumor, insinuando que el rumor del Lovestagram era falso. Mientras tanto, esta no es la primera vez que Kim So Hyun y Kim Ji Won han sido vinculados. Y ese es el nuevo programa de variedades de Jungkook y Jimin de BTS. En un episodio de Suchu y Ta de Suga, los dos hablaron sobre el programa de variedades en detalle. Suga escuchó que Jimin iba a Estados Unidos a beber con Jungkook y sintió curiosidad por lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, Jimin y Jungkook llamaron mientras estaban acampando juntos. Jungkook compartió, hace años durante una sesión de fotos con Jimin, él dijo que podía ser divertido hacer un programa de variedades de viaje conmigo, y yo estuve de acuerdo, pero no llegó a nada después de eso, y de repente organizaron una sesión de fotos, reveló Jungkook. Una vez que Jimin llegó, todo se volvió caótico, y no podía parar de reírme mientras le contaba la historia a Suga. Desafortunadamente, los detalles de la historia fueron spoilers de su próximo contenido, así que tendremos que esperar y ver de qué estaba hablando. El 8 de agosto se viene algo grande. Gracias. Gracias.